Es muy difícil explicarlo, pero ver la cara de tanta gente que hace algunos hacía años que no lo veía me llena de emoción y me hace pensar que tan mal no hice las cosas después de tantos años acá en la universidad, 44 años ver a todos estos muchachos que han dejado su trabajo, dejado sus obligaciones viajados varios kilómetros para venir a recordar este momento me llena de orgullo y me da fuerza para continuar, no al mismo ritmo que lo hacía previamente pero bueno, seguir relacionado de alguna manera y pasar parte de la experiencia a los más jóvenes como para que esto continúe de la forma que ha funcionado hasta ahora 44 años que ha estado trabajando arduamente para que este lugar de la Facultad de Ingeniería crezca. Así es, así es, el lugar donde estamos es el IPSEP, fue creado en el 1980, o sea hace 42 años cuando nació era una idea de loco, todo el mundo decía que estábamos locos y bueno, hoy después de 42 años sigue creciendo, sigue alcanzado un lugar de prestigio en el país el laboratorio de ensayos y certificaciones presenta el laboratorio de potencia más grande de Argentina o sea que creo que hemos podido avanzar y lograr cosas En esta nueva etapa que comienza, ¿qué espera? ¿qué proyectos hay? O sea, yo sigo de alguna manera relacionado, sigo dictando cursos, no para graduados sino de posgrado sigo transfiriendo parte de mis conocimientos y parte de mi experiencia y bueno, acá tengo una, puede seguir relación con la universidad a pesar de estar ya jubilado Gracias. Gracias. Gracias.